El hambre es disponible, recubre al fruto amargo de los que otros definen Mientras el tiempo pasa, y pasan los ríos Y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe Con su esperanza dura del sur también existe Con sus predicadores, sus gases que envenenan Con la escuela de Chicago, sus dueños de la tierra Con sus trapos de lujo y sus pobres amentas Sus defensas gastadas, sus gastos de defensa Con sus gestas invasoras, el no se es el que ofrece Pero aquí abajo, abajo cada uno de los dos dice hay hombres y mujeres Que saben la tierra siempre, aprovechando el sol y también los oficios Apartando lo último y usando lo que sirve por su fe en general Y su cantidad de vida